Hoy nos encontramos aquí reunidos alegres, contentos, porque estamos saliendo con la maquinaria del patrón, con el oboy hacia el eje Hoja Blanca Cañuín, y empezando de la rayita hacia Hoja Blanca, a llegar al asfaltado. Bueno, gracias a mi presidente Nicolás Maduro, a nuestro gobernador primitivo Cedeño, y a todo el equipo político del municipio guanarito, que esto es un hecho. Y con el compromiso es... ¡Contigo Nicolás! ¡Gracias!